Y para vosotros noviembreros y noviembreras que estáis suscritos al canal, estar atentos porque cada cierto tiempo vamos a tener sorteos. Buenas noviembreros y noviembreras, bienvenidos a noviembre rojo youtube, yo soy SuperGory y hoy os vamos a traer unos ataques del meta actual en leyenda que ya hace unas temporadas que viene aplastando este ataque desde que salieron los super magos y no me refiero a un ejército totalmente spam de super magos, si que tiene su parte spam pero tiene más estrategia que spam. Y ya os traje muy parecido, ya os lo traje muy muy parecido, vamos aquí a mejores jugadores, pero simplemente digamos que es una revisión del ejército que ya os traje hace un tiempo, que decía algo de las tres brujas si os recordáis y tal y cual. Y os lo dejaré aquí arriba en etiquetas, si queréis profundizar de cómo hacer el ataque bien explicado paso a paso, porque en este vídeo no me voy a centrar tanto en explicar el ataque, pero sí que voy a enseñaros el ejército que es y cómo funciona, porque yo ya lo estuve usando la temporada pasada. Y eso, y es este que tenéis aquí, vale, os dejaré una captura más grandota, bueno, cuatro super magos, cinco llevo yo, vale, llevo cuatro globos, más o menos, es muy similar a este que vemos aquí, este es el número uno actual, vale, de copas, pero veréis que se repite varias veces, vale, las pociones, tres rápidas, dos hielos y un salto, también llevamos super rompemuros y super magos desbloqueados, vale, esas dos super tropas. El ataque que os traje hace un tiempo era muy similar, bueno, vamos al número dos a mirar a ver cuál tiene, pero era, en lugar de super magos, era lanzarrocas, vale, pero era exactamente la misma estrategia, la misma forma de hacerlo y como veis aquí, a ver cuál tiene, puesto cuatro, este cuatro magos, hay cuatro pecas, dos super brujas, un golem de hielo, vale, hay unas cuantas variaciones, un globo solamente, como veréis aquí, pero bueno, yo os traigo, digamos, el ejército estándar recomendado, vale, joder, donde tiene el, ah, vale, mira, es que no lo encontraba, bueno, dos pociones de salto y dos rabias, vale, aquí hay un pequeño, una pequeña variación y un super rompemuro, vale, yo, por ejemplo, llevo tres super rompemuros y un salto, a mí me gusta más así, pero bueno, también, un solo rompemuro para la primera línea y luego doble salto, también, es la variación que hace este jugador. Mejores jugadores, vamos al número tres, capitán planeta, anda, capitán planeta, tú, visitar, ATN attacks, nada menos, eh, pedazo clan, bueno, aquí ya va con la luna, vale, si queréis, os haré un top de ataques de leyenda, esto parece un su y la luna, con esas tres cazadoras, supongo que llevará pociones de esqueleto, no lo sé, no, no lleva esqueletos, ah, vale, lleva los cuatro invisibilidades, está haciendo un blintharp con la luna, con su y la luna, vale, eh, ya os traeré las variedades de los ataques que más están funcionando en leyenda, eh, vuelvo a ver el cuarto, si nos molesta, pero ahora os dejaré repeticiones, vale, y os hago una breve explicación de, de cómo, esta base no creo que es la que tenga en leyenda, vale, muchas veces se la ponen aquí para que la agujen en modo troll, vale, esto es, sí, es el mismo ejército, vale, con cuatro super magos, tres super rompemuros, y el caldero, hoy, hoy estoy, que no veo los calderos, eh, me pones un caldeo por elante en la cara y no lo veo, pues no lo veo, ah, vale, aquí hay uno, y es menos mal que hay dos en la aldea, vale, y es el mismo ejército, ok, y vale, este es el ejército, eh, sin super magos, vale, que es un poquito el que os presenté, eh, y si tuviera los super magos, me quitaría estos lanzarrocas y maría super magos, vale, ese es simplemente la variación que hacíamos de hace unos meses a ahora, eh, funciona mejor con super magos, todo tengo que decirlo, pero igualmente no quiere decir que con lanzarrocas no te vaya a funcionar. Bueno, y aquí os voy a poner unas repeticiones para que veáis cómo se comporta este ejército en diferentes tipos de base, vale, porque os voy a traer más estilo anti-3, como esta que veis aquí, también os voy a traer anti-2, vale, para que veáis varias formas de hacerlo, y voy a hacer una breve explicación y luego ya os dejo repeticiones para que veáis de sobra. Ahora, eh, metemos globos, 4 o 5 llevamos, yo llevo 4, eh, los globos, aparte de quitarnos alguna defensa de la primera zona, nos testean el blimp de posibles trampas para poder introducirlo más adentro. Eh, cuando sale el blimp llevamos yetis y valquirias, vale, si os lo estáis preguntando, y lo apoyamos con una poción de rabia para hacer una buena limpieza ahí más interior, como habéis visto aquí, y así tener ya un corte interno a la aldea para ya empezar con la caminata de la reina o del centinela, vale, pero de normal, si puedes con la reina, mejor, vale, la reina me gusta más que la sanadora se acompañe a la reina y no al centinela, y que el centinela pues acompaña a la reina. Y aquí, por ejemplo, como veía que no necesitaba hacer un segundo corte, que me iba todo a rodar y era más o menos lo que me interesaba, entonces ya lo metí todo más a la vez estilo spam. De normal no es así, pero como veréis en muchas ocasiones interesa hacerlo así, porque tú ya ves que te va a entrar todo por más o menos hacia el centro, vale, como vi aquí. Y si no, si ves que necesitas hacer un corte más importante para que no te ruede por fuera, vale, porque se podría haber ido a rodar hacia el ayuntamiento y no por dentro de los compartimentos que he abierto con rompemuros, si tú ves que se te va a rodar, lo que tienes que hacer es meter el rey y esas brujas para hacer ese corte, y a lo mejor algún super mago si necesitas que sea más rápido el corte. La cuestión es esa, corte con el blimp, haces una pequeña caminata que es para limpiar esos edificios y demás, que también se puede hacer con el centinela, y un segundo corte con rey y brujas para introducir hacia adentro por ese pasillo que te has marcado gracias a ese primer corte, y luego la luchadora. Por la luchadora tienes dos puntos de apoyo, de normal sería en la tercera esquina del ataque, digamos la primera es el blimp, la segunda es el rey y la tercera es la luchadora, pero también podríamos introducir la luchadora junto con esa primera incursión, vale, eso ya es como vosotros guste más o veáis que funciona mejor. Yo de normal la uso más para rematar en la tercera esquina del ataque, pero si queréis rematar el ataque bien, 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 ¡suscríbete! Bueno, aquí os voy a traer un ejemplo de un anti 2 estilo anillo, vale, porque hay que llegar al centro, vale, ¿cómo llegaremos a este centro? Pues aquí, por ejemplo, cambio de máquina y en lugar de blimp voy a usar asedio, también podéis usar carro o lanzatroncos, vale, pero el objetivo, la forma que yo les ataco, es haciendo un doble corte, vale, entre muros, de muro a muro para que el resto de tropas que vaya a meter vayan hacia adentro o que busquen meter las suficientes tropas hacia adentro para acabar con ese centro, vale, entonces por un lado, por ejemplo, con esa caminata de la reina y por otro el rey y el asedio, vale, digamos que tenemos esos tanques del P.E.K.K.A. y el rey y detrás los maguitos para hacer esa mordida en las 3, con la reina he hecho una mordida en las 12, vale, esos cortes, y luego abierto con rompemuros también por la zona de la 1 y media, vale, tenemos 3 rompemuros, pues habéis visto 1, 2 y 3 y salto al medio, vale, con doble salto y un rompemuro, este ataque no sería tan igual, vale, tendrías que buscar con tu rey forzar a romper el muro y meter un salto para entrar a la incursión y otro salto para llegar al centro o buscar a fuerza bruta que entre esa incursión y también apoyar las brujitas, las 3 brujitas con la zona del rey, vale, que fuera por ahí y luego la luchadora en las anti 2, tienes dos opciones para la luchadora, uno para asegurar más el centro, que de normal es lo que mejor nos viene, vale, es reforzar el centro con la luchadora o la otra que si tú ya ves que el centro te ha llegado bien, por ejemplo que has metido a la reina con la habilidad y las sanadoras, esto hace muchísimo y le puedes apoyar con las pociones de rabia y al centinera también va con la reina, pues entonces en esa opción que ya ves que el centro está bien, que no necesitamos ese extra que es la luchadora, porque la luchadora la tenemos como un extra de refuerzo, pues la luchadora la metemos en tercera instancia por la tercera parte, vale, la tercera parte digamos que sea la tercera esquina, es decir, reina a las 12 en esta ocasión, rey a las 3 y reina a las 6, vale, un poquito va por ahí los tiros, si en este de h12 el ataque sería exactamente igual, quitando la luchadora, vale, quitando todo el tema de la luchadora y los hielos no serían para frenar el daño a las catapultas, sino sería más bien para castillo e infiernos. Vale, el objetivo del blimp de normal será quitarse alguna catapulta y su compartimento, vale, ya que metemos la rabia ahí, intentaremos quitar todo ese compartimiento para hacer un funnel en esa zona, ojito con los sopladores que nos pueden trolear, nos pueden apartar el blimp de la zona donde queremos entrar, y esto nos puede fastidiar, aquí por ejemplo busqué el blimp meterlo un poquito buscando la catapulta cerca del pollo, vale, el pollo también es interesante quitártelo, pero veis como esos 4 globos que meto al principio, va a quitar esa torre de arqueras y el blimp cae en medio de la catapulta y la águila, me he quitado ya la águila y ya veis que tengo ahí el corte hecho, y aquí la única pena es que los mini yetis restantes no han ido por la catapulta, han ido por otras defensas, pero si me hubiera ido por la catapulta me hubiera sido de 10, pero bueno, no pasa nada, tenemos el corte hecho y vamos ya a empezar con nuestro ataque, con esa pequeña caminata que simplemente para terminar de hacer limpieza la zona, llevamos de normal una o dos cazadoras, vale, para una zona que ves tú, por ejemplo aquí, luchadora que me enfrento, aunque con esa rabia iba de sobra, pero para una zona que te enfrentes con un héroe rival le metes cazadora, el rey y las tres brujas para hacer ese corte, como os había dicho, esto digamos que es un poco la dinámica principal del ataque, y cuando ya has visto que tienes el corte ya metes los pecas y los magos, los magos tienen que estar protegidos por los pecas, porque si no los magos no aguantan, y ya vas metiendo rompemuros, abriendo un muro, intentando entrar lo más profundo posible, vale, la habilidad muchas veces te la guardas para cuando te sale el castillo, porque muchas veces son super esbirros, ya sabéis el daño que nos hacen los super esbirros, y no, de normal no la usas para el ayuntamiento, a no ser que entres más directo por el ayuntamiento, vale, si ya de la incursión directamente vas por el ayuntamiento, pues sí, protege de esa explosión, pero bueno, por aquí por ejemplo que el ayuntamiento nos lo habíamos dejado a mitad de ataque, hemos usado la habilidad del centinela un poco antes, que nos estaba dañando el castillo rival, nos estaba dañando también catapultas y bastante DPS en esa zona, entonces para frenar ese DPS, habilidad del centinela. Y luego ahí llevo un baby para limpiar, muchas veces el baby también es para limpiar la zona detrás de, cuando iniciamos el ataque, que soltamos esos globos, nos quitamos las primeras defensas, y detrás de esos globos, pues el baby puede limpiarnos toda esa zona. Aunque de normal con la reina haces este mismo objetivo, pues entonces el baby también nos valdría para dirigir a la reina. Bueno, este es otro estilo de anti-2, no estilo anillo, porque es más compartimentada, entonces en esta aldea tampoco la planteamos como un anti-2 que nos va a ir todo a rodar, porque como hay compartimentos, esto nos facilita un poquito saber dirigir a las tropas. Veis las dos catapultas y el águila de artillería en esa zona, entonces es una buena zona, puede ser muy provechoso quitarnos ahí el mayor número de defensas posibles. Está claro que no nos lo vamos a quitar todo, ¿vale? Con la maniobra de los yetis y el blimp y el dirigible bélico, que no me estaría el nombre. Vale, eso. Reina, caminata, ya hemos metido globos ahí, entonces sabes que vas a meter las sanadoras y que no te va a salir ninguna mina a tus sanadoras, ¿vale? Más adelante puede ser que sí que te comas alguna mina a las sanadoras y te baje alguna, pero ahí de entrada sabes que lo tienes controlado. Sigues esa caminata, ¿vale? Ahí tampoco tenemos excesivamente prisa. Ahí, por ejemplo, he metido pecas y magos porque ya veía que ya estaba el corte hecho, el camino hecho y ya la he abierto ahí con rompemuros para que se meta, empiece ya a meterse por ahí, por esa zona. Y en la zona de las 12 estoy haciendo el corte que os comento tantas veces de las tres brujas, ¿vale? Las tres brujas es ese producto de limpieza que lo limpia todo, pues si le metes el rey delante y esas tres brujitas detrás te hacen una buena limpieza, un buen corte, un buen funnel, como habéis visto aquí. Se nos ha ido alguna tropa por fuera porque el rompemuros lo he metido un pelín tarde, pero realmente estaba el corte, el pasillo, ¿vale? Estaba muy bien hecho, muy bien buscado. Luego la reina veía que llegaba a lo que es el ayuntamiento, ¿vale? Por eso ahí tampoco me ha hecho falta meter ese salto para asegurarme el ayuntamiento y lo he podido usar un poquito más adelante para llegar a esa última zona. Además los rompemuros lo había abierto bastante bien ahí. Aquí, si veis, he usado la luchadora en tercer lugar, ¿vale? Digamos que he hecho el corte por las 8, la reina por las 9, el corte del rey por las 12 y en la tercera esquina, ¿vale? La luchadora por las 3, más o menos. Es esta la idea que yo suelo hacer en casi todos los ataques. Y este ataque es bastante recomendable para muchas, muchas aldeas y ya veréis que, sobre todo anti-3, ¿vale? Funciona bastante bien. Veréis que sacaréis plenos o deberíais de sacarlos. No todo es fácil, ¿vale? Tienes que tener tu cierta táctica y estrategia, pero también veréis que sacaréis muy buenos porcentajes y que os irá muy bien en leyenda y os atreveréis a usar esta combinación. Veréis bases, ¿vale? En guerra que diréis, ostras, esto lo he visto yo antes y sé que con este ataque semi-spam, porque esto no se spam exactamente, tiene su estrategia. Este ataque de leyenda, ¿vale? Del meta de leyenda, sé que puedo cerrar muchas aldeas. ¡Suscríbete al canal! 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 We're only whispers in the wind Rising the morning light over Here it's always cloudy When it rains it'll all be over There's just never enough time We're going nowhere so very vast And everything else is shining And flying to our present becomes the prize When every touch in the spell is found Boats made from leaf sacrifice Wrapped in straw when I was again The world was in a bottle Cause my friends they were different I've got civilizations living amongst the trees Whole families leading inside of my own sleeves In the stitches that I wore so thin Waking up blood to your shoulder broken glass Shining reflections of a broken heart Waking up, throwing drops of my own light We're going nowhere so very vast And everything else is changing And flying through our present becomes the prize When everything's in the spell is found Well, and this is all I hope you liked the video I hope you enjoyed the video I hope you enjoyed the video I hope you enjoyed the same way But I hope you enjoyed the same way But I hope you enjoyed the same way Principally if you use Blimp Like you have seen here In these repetitions In some cases In some cases That we would rather use the Asedio Well, thank you all for watching Dejadles el like Mil y unas gracias a los miembros del canal Y desearos a todos mucha suerte en los ataques